Quiero agradecer a todos los presentes por visitarnos, una invitación también a los que no pudieron venir hoy. A partir de hoy va a estar el evento en 90 días aproximadamente, hasta donde podamos trillar el sorbo. No pueden ser más días, ya quiero más de 90, no pueden ser más días porque ya después no va a ser posible trillarlo, cosecharlo. Por ahí también había comentarios que era triste cosecharlo, que cómo nos íbamos a atrever a pasar la máquina trilladora por ahí. Pero bueno, ya vamos a ir resolviendo más cosas según vaya avanzando este proyecto. A lo mejor acepto un poquito de reconocimiento de por aquí, de imaginación, de emprendimiento. Por ahí quiero hacer alusión a una frase de un inventor muy conocido, Tomás Alba Eilson hizo, entre otros inventos, el foco. Y él decía, en esta vida es 10% inspiración y 90% transpiración. O sea, sí se necesita la inteligencia, pero esa todos la tenemos, todos y mucha. Y en nuestro pueblo hay mucha inteligencia. Nos falta, incluyo, hay veces la transpiración, o sea, sudar. Nos falta trabajar, entonces estoy de acuerdo con esa frase, no es que yo sea muy inteligente, pero lo que sí acepto es que sí le trabajamos mucho a este trabajo. Bueno, también quiero agradecer de manera muy especial a todos los que nos apoyaron para que esto fuera posible. A mis hermanos, a mis padres, al presidente municipal, al licenciado Jorge, al señor Cura, a Humberto Quiroz, a César Partida, a Jesús Vázquez, a Osvaldo, un compañero de la prepa, que por ahí si han visto los videos, están muy bien editados, no nos ha cobrado nada, aquí está champeándole, por allá está aquel muchacho largo y flaco que está por allá. Quisiera, para no alargarme mucho, también agradecerle, en especial manera, a mi esposa. A mis hijos, he estado poco tiempo últimamente con ellos, por andar acá en boda. A todos, una disculpa a Adán Flores, a todos, una disculpa a los que se me pasen, ahorita estoy un poquito nervioso aquí, el micrófono es medio complicado. Mi mensaje, el objetivo principal de este proyecto es dar un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza por ahí, hay veces nos prohibimos soñar. Esto va principalmente para los jóvenes, atrévanse a soñar, hagan planes, o sea... Un mensaje de esperanza por ahí, hay veces nos obligaciones a la dar la salida. Entonces, este, gracias a los de la banda también, que nos hicieron un buen descuento. Este, no pues, bonitas vibras, buenas vibras para todos. Este, vamos a darle para adelante, inspirense con esta imagen. Prometanle cosas, él les va a cumplir todo lo que le pidan. Este, arriba la concia también, se ha mencionado la concia, la concia, pero quiero mencionar la región. O sea, estamos aquí, la Noria, está San Jerónimo, Santa Elena, Santa Lucía, Guadalupe de Lerma, Turecuaro. Este, quiero mencionar la región. Esta es nuestra región, y la Rivera, esta es nuestra región, y de nuestra región para el mundo. Para el mundo, y va de nuevo para los jóvenes, atrévanse a soñar. Gracias.